Ok Vamos a salir en un talón carán Podríamos mostrarnos el Ayan Buen día, hay alguien acá Buen día, buen día Me dijo que está por su tía Está saliendo en directo acá Porque estamos mostrando que hay una reunión Estoy como bajando a la oficina Miren, saluden Buen día Ese es Rodrigo Ese es Gabriela la contadora Ahí la ven ¿Cómo andan? ¿Quién más quiere salir? ¿Cómo sale? ¿Cómo hace si sale uno o el otro? Hola Hola ¿Puedes tocar los cuadraditos? A ver, vamos a presentarse por orden Ahí está Tocé un cuadradito y no me da bola Bueno, hablo yo primera Ahí salgo en primer plano Sí Hola, hola ¿Ya salgo en primer plano? Sí ¿Nombre? Gabriela la contadora ¿Signo? Capricornio ¿Con quién está pasando la cuarentena? Solita, solita mi alma ¡Que pase rápido la cuarentena! Sí Pero hoy, hoy a la tarde hago una visita a mi mamá Porque ella necesita algunas, algunas provisiones Así que salgo a hacer compras, cortito, rápido y me vuelvo acá ¿Nombre de la mamá que es alumna del CEPRAM? Sí, mamá Ester Está prendida con todas las tareas que le pasa la gente de activamente Dice que le sale humito de la cabeza de tanto que la hacen pensar ¿Y la tía? La tía también está bien, lo sé por mi mamá Están todas comunicadas, hay un par de compañeras también que viven más o menos juntas Y tienen un grupete Y todas se llaman, casi te diría que diariamente Están acompañando también vía teléfono y vía WhatsApp ¿Nombre de la tía? La tía Olga La tía Olga, la amiga que es Betty también Anita Bueno, esos son los nombres que me acuerdo de las amigas y compañeras de CEPRAM Está bien, porque ella no cursa, la contadora no cursa Gracias contadora, gracias Gaby, un beso Estoy trabajando a full Gaby Con reuniones intensas ¿Quién sigue? Vamos, otro que sigue Bueno, sigo yo Mi nombre es Rodrigo, no sé si me están viendo o no Sí, perfectamente Bueno, soy coordinador académico Levanta el volumen Estamos planificando todo lo que vamos a seguir haciendo Lo que venimos haciendo con respecto a las clases virtuales abiertas Y algunas otras cositas que van a ir apareciendo Así que bueno, esperamos seguir en contacto estos días ¿Con quién va a hacer la cuarentena? Con la familia Ajá Bueno Por ahora, bien Bien Eh... Oh, está cerrando Eh... Todos se están vistiendo Eh... Pónganse... Pónganse la ropa, che ¡Pónganse! Pónganse! ¡Pónganse! Pónganse! entusiasmados, quieren aprender cómo hacer los videos, cómo mandarlo, si salen bien, pasan vergüenza, no les importa. Todo para seguir, estar junto con los alumnos de Brown, con la gente que está presente y para darles un instrumento en esta situación. Che, la Valen era la camarógrafa que salía cuando había clases. Que se pongan la Valen. Valentina, ¿cómo va a ser? Ahí está. Y ahora dicen que tienen ahí con la Dani más de 40 clases para poner en la semana. O sea que se vienen varias clases porque vamos a mandarle un abrazo a todos los profes que su estilo por WhatsApp, por clases, están sosteniendo el vínculo. Así que están trabajando un montón ellos porque para que el video salga con una cosita que dice profesor tal, curso tal, más programar, subirlo es un laburazo que por ahí no se ve y me encanta que... Miren, ¿saben lo que acaban de hacer? Acaban de subir todos los que están viendo a la oficina de arriba a ver cómo trabajan. Pero en sus casas. ¿Quién sigue? Gracias Valen. Bueno, yo soy la que tiene el WhatsApp del CEPRAN ahora, el celular, lo trajo a Andrés el otro día. Así que soy quien les está enviando los mensajes, quien les está contestando, poniéndoles carita, un corazón y enviándole la lista con todo el cronograma de clases que sale por día. Así que les mando un abrazo a todos. En ese paso seguimos trabajando desde este lado, con el mismo corazón y conectados, siempre conectados aunque estemos cada uno en nuestras casas. Bien, además Blanca es la encargada también de prensa, es la que le manda a los periodistas, de todo lo que va saliendo, ella va haciendo los vínculos. Gracias Blanca. ¿Quién sigue? Una puerta vacía está ahí. La Gaby que se levantó. Bueno, Dani, está el ladrón del perro. Bueno, oye. Hola, soy Dani, soy profe de computación, pero también estoy en el área de comunicación. No se te ve en el cuadrado grande. ¿Cómo? Ahí, ahí, hacé eso porque ahí se te ve. Ahí está. Esto es cuando cada quien habla que se pone en primer plan. Hablás sin parar porque el perro de la Gaby hace que se vea la silla de la Gaby. Bueno, nada, estamos acá trabajando desde casa. Estoy programando, miren, las clases de Facebook. Ahí están las que van a salir hoy. Y así hacemos todos los días para que tengan ahí para disfrutar a cada ratito alguna clase nueva. Pueden mandar sugerencias de qué tienen ganas de aprender. Aquí podemos programar clases de home banking, de arte, de pintura, de baile, de psicología. Hay de todo, así que pueden sugerir también por las redes sociales. Besos, Dani. Muchos besos. Ahora es el perro de la Gaby. Ella es encargada de Facebook. Ahí está Adriana y el techo. Baja un poquito la cámara, Adriana, se ve mucho la pared. Se te ve la... Es... Decía algo, así salís. Ah, Adriana. Ahí está. A ver, ¿se ve un poquito a mí? Ahí sí se ve. Hola, ¿qué tal? Soy Adriana. ¿Cómo están todos? Todas. Bueno, desde aquí les mando un abrazo, un saludo enorme. Trabajando desde casa. Yo soy la encargada del área de cultura. Así que también si tienen, les hemos ido mandando algunas sugerencias de la biblioteca, de las voluntarias de la biblioteca, de las voluntarias del club de lectura. Y también recibimos sugerencias de actividades culturales que quieren compartir con nosotros. Les mando un gran abrazo y los vemos pronto. Y estamos preparando con Adriana una conferencia, entrevista a distancia para la semana que viene, que va a estar muy linda, así que ya la vamos a ir avisando con tiempo cuando la tengamos confirmada. Bueno, ¿y quién queda? Blanca ya está. Rodrigo. Vamos a la regla con la clase, entonces. ¿Eh? Ana María Reyes dice, hola, las saluda. Ana María Poniente, guay, las aplaude. Dice que las está viendo. María Inés Ferrero. Laura Fornero. Tiene asistencia para ser efecta la Laurita, ¿eh? Así que... Bueno, chau. Sigan trabajando yo. Ahora voy a preparar la... Hacer mi clase y nos vemos más tarde. Besos. Nos vemos después. Adiós. Chau. 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 Chau, chau. Díganme así. Chau, chau. 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 Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau, chau. Falta un chau. Blanca. Chau, chau. Adriana. Chau, nos vemos. Chau. 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 Buah, no. Ay, no. Si, es tuve la vida. Papaya, no. Acá. Vamos a tener la clase. Bueno, vamos con la clase de hoy Me voy a sentar Acá estamos En mi cocina Mi nombre es Andrés Burrutia Ya nos conocemos Soy profesor del CEPRAM Y en esta oportunidad No sé si se ve bien ahí Hay que subirlo un poquito más Tengan paciencia Ahí estamos Estoy solo, solo, solo Como camarógrafo Y ahí creo Que me ven muy bien Díganme si se ve bien Carmen Luntado Estamos en la cocina de casa Es como si vienen Miren ese portador de agua Lo traje en México Yo como verán Siempre tengo un exceso De cositas en la heladera Ahí me ven Díganme si se ve bien Si está bien el encuadre Y vamos con la clase de hoy Mi nombre Para quienes lo toman Por primera vez ¿Se ve? Díganme Si, no Ana Poniente Marina es largo Díganme si se ve o no se ve A ver Me encanta tu cocina Ahí están viendo la cocina Pero estoy viendo Si se encuadra Díganme si se ve bien Bueno Esta es una forma Se ve perfecto Gracias Carmen Muchas gracias Claudia Diana Hola Andrés Buen día Te veo bárbaro Qué hermosura El portador de agua No sabía que era De México Bueno Yo chusmear en la cocina Voy a buscar el cafecito Y largamos Bueno Ahora no cuento Cómo les va Vamos a alargar nuevamente Mi nombre es Andrés Burrutia Les decía Soy profesor del CEPRAM Soy profesor de la Universidad Católica de Córdoba De la Cátedra de Psicología de la Dulte y la Senectú También de la Universidad Nacional Y bueno Tengo el placer de trabajar hace muchísimos años Desde que he tenido 18, 20 años Con personas mayores en diferentes ámbitos En la Municipalidad de Córdoba En los Gargancianos En el PAM En muchísimos lugares Y ya hace 20 años Va a ser 20 años El año que viene Alta fiesta La de los 20 años Van a ser 20 años Que dirijo el CEPRAM Y soy profe La clase de hoy Es una clase Que no tiene que ver Necesariamente Con el curso que doy Que es Cine y Psicología Si no tiene más que ver Con lo que he dado Muchísimos años atrás Que es sobre habilidades sociales ¿Qué son las habilidades sociales? Las habilidades sociales Es un repertorio Cuando digo repertorio Es el mismo significado Que el repertorio En una orquesta Que es un menú También podríamos decirlo De competencias De destrezas De habilidades Que cada uno tiene a su estilo Que cada uno ejerce De su manera A veces mejor A veces peor Otras veces Con mucha soltura Otras veces Con mucha ansiedad Pero son habilidades Que están centradas En nuestros derechos En los derechos humanos básicos Se les llama Que promueven La salud Psíquica especialmente Pero también Cuando las desarrollamos Son un indicador De que estamos bien Pero sobre todo Nos hace ser más eficaces Interpersonalmente A mí no me gusta mucho La palabra eficacia Porque viene en el término De la economía Pero básicamente Eficacia es que uno Cumple su objetivo Es decir Que uno logra Eso que se propone Otra cosa es la eficiencia Que es lograr eso Con menos costos Que también podría aplicarse Pero acá básicamente Es que uno sea Más auto eficaz En las competencias Comunicacionales Es decir Es decir Que seamos Más capaces De comunicarnos mejor ¿Qué quiere decir Comunicarnos mejor? Que los otros Nos puedan comprender Que nosotros Podamos comprender A las otras personas A las otras personas Que además de eso Podamos comunicar Y decir ¿Qué es lo que sentimos? ¿Qué es lo que pensamos? ¿Qué es lo que necesitamos? Que los otros Sean capaces De escucharlo Y en la medida De lo posible Puede incidir Positivamente Sobre los otros Pero que además Haya algún grado De armonía Entre eso Que pienso Eso que siento Y lo que hago Que no es poco En algún punto Las habilidades sociales Vienen de una derivación De la psicología Comportamental Y como siempre La psicología La psicología Se caracteriza Por eternas Separaciones Y divorcios ¿No? Somos Los psicólogos Tribus Que parecen Otra que las 12 tribus Originarias De Abraham Son muchas tribus ¿No? Dentro de los psicoanalistas Hay tribus psicoanalistas Dentro de los cognitivos Los de la primera ola De la tercera Los cognitivos conductuales Después los gestálticos En general Es porque La psicología Ha desarrollado Muchas teorías Y muchas prácticas Que han sido muy eficaces Y como todas las teorías Y las prácticas También están sujetos A los momentos históricos Entonces han tenido modas O han tenido periodos De auge Pero a su vez Además de eso También han sido muy eficaces En diferentes momentos históricos Y a lo largo De la historia De la psicología Para dar respuesta No vamos a decir Solucionar los problemas Pero dar algunas respuestas A los problemas O el sufrimiento De la gente Todas estas respuestas Vienen de marcos teóricos Diferentes De marcos conceptuales Muy distintos ¿No? ¿Qué quiere decir? En términos psicológicos Que si yo tengo Una teoría del sujeto Donde entiendo que lo importante Probabilidades Los fortalezas La perspectiva En la vida intrasíquica Tomo como modelo El aparato psíquico de Freud El ello El yo El superyo Entiendo que son las defensas Y desde ahí Hago una lectura De qué es un síntoma Qué es un padecimiento Y entiendo cuánto De la angustia Puede estar transformada Desplazada Condensada Y tengo mecanismos Que hacen que me disoci Que niego Etcétera Quiere decir que Mi perspectiva Es por supuesto Del psicoanálisis Pero Dentro del psicoanálisis Hay muchas corrientes La corriente inglesa La francesa La ortodoxa El psicoanálisis vincular Los lacanianos Etcétera Y todos hacen hincapié En diferentes aspectos De esa teoría original Que por suerte Se fue enriqueciendo Y en otros lugares del mundo Ni siquiera Se la considera Como una teoría psicológica Que tenga validez Porque culturalmente Estarán en posiciones Absolutamente Distintas Entonces Ni se las da en la academia Lo cual quiere decir Que las teorías Sobre todo Las teorías sociales Las teorías psicológicas No tienen entidad Solo per se Solo porque existen Ya sabemos Que los psicuanálisis Todo lo que se dijo La fundación del inconsciente La importancia De la sexualidad infantil La vida El psíquica El aparato psíquico Son Verdades teóricas Que tuvieron Evidencias empíricas En los contextos De justificación O de descubrimiento Y de aplicación Sin embargo No todas las sociedades En las teorías sociales En las teorías humanas Toman esas teorías Para comprender al sujeto Puede haber otras culturas Como la norteamericana Donde tuvieron Donde se desarrolló También el psicoanálisis Después de la segunda guerra mundial Orientado hacia el yo Tenga que ver más Con el desarrollo De la agencia De agency Se llama en inglés O De los aspectos Conscientes ¿Por qué? Porque una sociedad Sumamente Centrada En la liberalidad En el esfuerzo Individual En la posibilidad De salir adelante Solo como un mérito propio Sin considerar a los otros Entonces todas las teorías Además de la herencia Traída Desde el condicionamiento Clásico de Rusia O desde Skinner En el condicionamiento Operante Más el desarrollo De teorías Posteriores Cognitivas Van, Dura La escuela de California Desarrollaron Y enfatizan Otras teorías Y además Las asociaciones Como la American Psychological Association Viene del País imperial De nuestra época Que es Estados Unidos Entonces Parece que impone Cuál es Y qué es El discurso científico O psicológico Entonces desconoce Desconoce Deslegitima Muchas veces Espeyorativamente Genera descréditos Sobre otras perspectivas Y así Hay Desde las escuelas sistémicas Que son aportes brillantes Que nacieron en épocas distintas A partir de la teoría De los sistemas También con Orientaciones en Italia Con desarrollos En Francia Bueno Existen Las perspectivas De la psicología Existencial Ni que contar De la gestal O de las teorías Fenomenológicas Es decir Desde la psicología De diferentes lugares Se ha aportado Mucho Lo lamentable Es que muchas veces En la psicología Parece que estuviéramos En una torre de Babel Donde Donde Que el origen De la torre de Babel Es un castigo Un castigo Que da Dios Por la soberbia humana De llegar Con una torre Tan alta De conocimiento Entonces genera Como castigo Y el mito Vale la pena citarlo El que todos Manejáramos Lenguas distintas Y la comprensión Entre nosotros Fue un gran desencuentro Un gran fracaso Por suerte Saludos a Naponiante Y a tantos profes De inglés Y de italiano Mauremus Y a todos Apareció algo Que es muy importante Que es la traducción Es decir Que pudiéramos encontrar Que todos Tenemos lenguajes Diferentes Y tenemos que encontrar Cómo llegar A traducir Uno en el otro En la psicología No es fácil Es más torre de Babel Que una comunidad Con traductores Porque Por el mismo Pecado El cual menciona El Dante La soberbia Y el conocimiento Siempre trae de la mano El riesgo De la soberbia Es decir Fundar que la única forma De comprender A las personas Al sujeto A los problemas sociales A los tránsitos En la comunidad Se hace a través De la lente De la cual yo miro Descubro Caracterizo Y genero conocimiento Es desde mi teoría Particularmente Eso trae riesgo Porque desconozco Que Y eso está muy estudiado Que hay Diferencias Grandes En que Por ejemplo Psicoterapias Son mejores Unas que otras No hay Estos equipos Como Boca River O el Barcelona En Real Madrid O Rivalidades Donde uno gana O no gana Y tiene tantos campeonatos O no Como independiente Con cantidad De Estrellas Que tiene Sino Que eso produce Que las psicoterapias Son relativamente eficaces Están sujetas Y están sujetas a variables Distintas Que es la interacción Con el paciente Su eficacia cambia La relación De las edades Del paciente Del terapeuta También Las posibilidades Distintas De Diferentes Patologías Trastornos O padecimientos O sufrimientos Son más adecuados Para ciertos tratamientos Ciertas técnicas Más breves O Que tienen una comprensión Centrada en la conducta Y otras Efectivamente Puede producir Algo que a mi parece Que es muy importante Común a todos Acompañamientos En donde su eficacia Está más En la relación En el vínculo Entre El terapeuta La terapeuta Los pacientes Las pacientes Los pacientes Donde En general Que produce Una buena acción Psicoterapéutica Que cuando digo Bueno no lo digo En términos Morales No lo digo Solo en términos De eficacia Sino que sea Significativo A algún grado De mayor comprensión De uno mismo Un grado importante De menor sufrimiento Un grado De mayor comprensión Del mundo De las relaciones Y sobre todo Mayor integridad Entre Nuestra mente El cuerpo Lo que decimos Lo que pensamos Y lo que hacemos ¿No? En esa dirección Si no me preguntan ¿Cuál es la orientación Que yo tengo? Yo agradezco Muchísimos La formación Hermosa Que tuve De psicoanalistas Como Amalia George Y como Mercedes Corcova Por otro lado También me formé Con gente Que hacía Psicología cognitiva Conductual Más del lado de Rusia Que es Raquel Krauchy La rectora De la UPC También en España Con Rocío Famández Vallesteros Que es una De quien la amo Rocío Una socióloga De origen No psicóloga Fue la primera decana De la Universidad Autónoma De Madrid Y ella me formó En gerontología Por otro lado Me formo Permanentemente Con colegas ¿No? Con Feliciano Villar Que sabe Del desarrollo Ricardo Lacuz Que sabe Del psicoanálisis Porque la formación De uno No termina Cuando uno Egresa Sino que más bien Después nos vamos Complementando Con aportes De Gastón O de Cepanek Adjunto Y que sabe Un montón Hasta las interacciones Que tengo Con Marian Badrán Con Rodrigo Etcétera Y lo lindo Que además A mí me ha formado Mucho la interacción Con colegas De otros palos Que no es la psicología De la literatura De la pintura Del arte Del cine Etcétera Que en realidad No son saberes Necesariamente académicos Sino que son Saberes de disciplinas Artísticas De los cuales Por ejemplo El psicoanálisis Y muchísimos Marcos de interpretación De obras de arte De pintura Ay, sienten que lindo Los pájaros Esto se escucha Pocas veces Cuando no hay tránsito Entonces uno Se enriquece de esto ¿Por qué hago Toda esta introducción Que parece muy larga Con las habilidades sociales? Porque las habilidades sociales Se han centrado Fundamentalmente En los aspectos Cognitivos Conductuales Y en el sentimiento Que se producen Pero no necesariamente En la comprensión Y el significado Que esa habilidad social Tiene para la persona Y que además ¿Cuál es el significado? Lo cual le hace Muy difícil Desarrollar Entonces yo Es como Si le dijera a alguien Si usted está triste Póngase contento Es que no me puedo Poner contento Es que es tan bueno Ponerse contento Porque le segrega Ciertos neurotransmisores Que seguramente Son las endorfinas Y a su vez Le hace bien Entonces sonría Entonces empiezo A describir comportamentalmente Haga así Mire así Levanta el ojo Y pierdo algo Que las habilidades sociales Siempre dicen Que el comportamiento Tiene que ser honesto Emocional Y mentalmente Entonces yo voy a tratar De vincular Tratando de No divorciar El significado Las dificultades Que puede tener para mí Desde mi punto de vista Desde mi personalidad Con las habilidades Con las competencias Comportamentales Y lo voy a hacer Gracias Y en tributo A toda esta Gran perspectiva Ecléctica Con la cual me formé Que para mí Recién en este edad De los 50 Me ha cerrado En una de las perspectivas Que más me interesa Que es la narrativa psicológica Entonces vamos a esto En términos narrativos Yo escucho O Me llegan Muchas referencias Sobre las dificultades Enormes Que tienen Las personas mayores Porque con quien yo trabajo Fundamentalmente También trabajo con adultos Para pedir Para pedir Ayuda Para pedir Dinero Para pedir Una palabra Para pedir Una caricia Para pedir Ustedes saben que pedir Es el verbo Vamos a los básicos De gramática Yo soy el sujeto Yo, Ana María Juan Carlos Etcétera La acción es pedir Y El objeto directo El que Es lo que estemos necesitando Y el objeto indirecto Sería Quien Todo esto Que parece una clase De gramática Es porque Vamos a ordenarlo En función de eso Después vamos a ver La otra parte ¿De acuerdo? ¿Qué respuestas puedo tener Y qué respuestas puedo dar Frente a dos posibilidades Que accedan a mi pedido Que son muy bonitos O que rechacen mi pedido Que no es tan bonito Porque es frustrante Pero en principio Muchas veces Las personas No saben pedir O no piden Por Diferentes tipos Si uno pudiera Ser como un radical Que explique eso Por diferentes raíces O porque son muy tímidas Porque son muy tímidos Porque las personas Son muy inhibidas Porque también pueden sentir Que molestan al otro Que su pedido molesta Entonces en alguna forma Paradójicamente No sería tan importante Mi pedido Que le va a molestar Tanto al otro Al punto que no le doy La libertad Que el otro decida Si sí o si no Si le molesta o no Porque a la hora de pedir También tengo que ver La posibilidad Como les decía antes De que yo O el otro Tengo la libertad Y el derecho De decir que sí o que no De acuerdo a mis propias necesidades Mi interés Mi deseo Y posibilidades ¿No? Entonces en esto De las motivaciones negativas Hay veces que me educaron mal Entonces me dicen No, no hay que pedir Hay que arreglárselo solo Y acá en el término De la vejez Y en el envejecimiento Una de las cosas Más comunes Más frecuentes Es la Dificultad Diría yo De manejar Con algún grado No lo voy a decir En términos morales Pero con algún grado Humilado Y comprensión De la propia autonomía Y de los diferentes niveles De dependencia Nosotros más o menos Cuando somos muy chiquititos Después de establecer Cierta confianza Viene la gran La gran Las grandes conquistas Que es caminar Cuando somos bebitos Caminamos ahí nomás Antes Inclusive antes Se desarrolla Este componente motriz Que es el lenguaje Y casi con el lenguaje Más o menos ahí No vamos a poner edades Pero entre el añito Y medio Año dos Dos y medio No importa Porque no vamos a hacer Un reloj Del desarrollo Viene la posibilidad De controlar el finteres Lo cual nos da autonomía Porque ya no necesitamos El pañal No necesitamos la tutela De mamá Pero nos permite ir Hacer pis Y volver Ir a hacer caca Y volver Y desarrollamos algo Muy importante Que es retener Y expulsar Y además de retener Y expulsar Viene con La locomoción Que viene antes Que nos permite Alejarnos De la figura De la que dependemos Conquitar el mundo Ir y volver Pero además Que ya viene el lenguaje Que nos va a dar autonomía Que nos va a permitir Darle el nombre A las personas Que nos están mimando Que nos están cubitando Que les encanta Que les digan Mamá Papá La nona La abuela El tata Como les digan Y además Empezar a pedir Que lo hacemos De esa manera Papa Agua Y empezamos Rápidamente A decir que no Y a decir que sí Si decimos Generalmente con una sonrisa Antes del lenguaje Y hay un momento En el desarrollo infantil Que es la afirmación Del yo Y que es no 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 porque sea negativo Sino porque lo estoy afirmando En decirle no al otro Es plantear De alguna forma Cuál es mi deseo Mi deseo No es ese ¿De acuerdo? No es ese que me ofrece Esto que estoy diciendo Que es tan viejo Se va instaurando Como un modo De aprendizaje Y de relación Con el otro Con la mamá Con el papá Con los amigos Entonces puede que haya aprendido Y que ya no me acuerde Y acá viene lo que digo Que haya quedado en el inconsciente En que No se me escuchaba Cuando pedía Entonces quedé como inhibido Para pedir Porque También aprendo Que si no tengo respuesta Es innecesario pedir Sin embargo Lo puedo haber aprendido En esas figuras parentales Que son tan importantes Pero el mundo es distinto A las figuras parentales Lo que queda en mi inscripto Es mi aprendizaje Entonces hay aprendizajes Tan anclados En el pasado Tan arcaicos Que voy a tener que Reestablecer todo Un modo De relacionarme Y revisar eso Que no es que me tenga Que acordar De aquello que quedó En el inconsciente Sino De como ese vínculo Estuvo establecido Con esas figuras parentales O con los amores Más cercanos Las parejas Los padres Las madres Y que después Muchas veces De los hijos También puede ser Que el contrario Me hayan educado Con mucha alegría Y felices Me hayan invitado A pedir A recibir A manejar ciertos límites Entonces Esto está bien Pero no tanto También Es bueno Que quizás Me hayan podido Desde muy chiquititos Muy temprano Me hayan enseñado A esperar Muchos de que me pudieran Decir En frases como estas Sí Ya está Pero papá Está ocupado En un rato Te atiendo Voy manejando La espera Miren Todo a través Del lenguaje De la mirada Del tono Del volumen De la voz Y muchos Y muchos De esos aprendizajes No son conscientes Son Como los estructurales Los cimientos De esta casa No se ven Se ven las paredes Que es una casa sólida Que sostiene Una estructura muy grande Y lo que nosotros Vamos a trabajar Es lo que se ve Lo que tenemos Abajo no Pero es bueno Que tengamos Esa reflexión De que quizás Esas dificultades O esos impedimentos Son muy arcaicos Muy muy arcaicos Y que requieren Toda una revisión Respecto del vínculo Y más que del vínculo De que de ese vínculo Queda en mi Algunas veces Dicen Las personas No piden Porque son soberbias Si Esa sería la categoría moral Pero no hablamos De soberbia En sentido Del pecado Sino en el sentido De que dificultad Y en ese orgullo En el cual me cuesta Recibir Porque quizás Perciba Que si pido Y me lo conceden Quedo endeudado Quedo en jaque Con eso También hay veces Que quiero mantener Una invisibilidad O sea que a mi no Se me note Que me dejen En un rinconcito Entonces no pido Estas épocas Y vamos a esto Porque las habilidades sociales Se centran En lo situacional En el aquí Y en el ahora Me imponen Pedir Me imponen pedir Me imponen la situación Porque necesito cosas Necesito que alguien me ayude Que alguien me ayude A poner la cámara Que me enseñen Como manejar La computadora En algunas cosas Yo te lo digo por mí Y necesito también Poder tolerar Que el otro No está siempre A mi disposición Por ejemplo El camarógrafo técnico Por excelencia De esta casa Está durmiendo Entonces no voy a levantarlo Para eso Porque me va a sacar volando Y va a tener razón También tengo Que tener la posibilidad Se me impone De corresponder Y agradecer Ese vínculo Y también De alguna medida Algo que se me Invita Es a que Aprenda Si mis modos Son O muy pasivos Es decir Dejo que los otros Me interpreten Entonces estoy solito En mi casa Solita Y digo Ya se van a acordar De mí Porque en este momento Me van a llamar Y por ahí no te llaman Pero no porque no te quieran O por ahí Es porque la relación Es más distante O porque el vínculo Ha sido muy agresivo O porque Todos los vínculos Tienen componentes Ambivalentes O porque tienen otras cosas O porque también Están tristes Porque también están enojados O porque Esos hijos mayores También pueden tener problemas En la casa Están con los hijos Los nietos Que les hacen unos desastres Entonces También les cuesta O al revés Me dicen Solo me llaman para pedir Cuando me necesitan Y sí La gente pide Cuando necesita Después nos va a ver La importancia De cultivar Otro tipo De interacciones Que no es solo el pedido Pero puede ser Que pida hasta la conversación Que pida hasta que me llamen ¿De acuerdo? Entonces Muchas veces Lo primero que tenemos que ver Es Que siempre Cuando estamos hablando De pedir Y de dar Le decía a Rodrigo Que el título Que le había puesto Era Son formas Diversas de amar Porque yo puedo pedir Un gesto de amor Y un gesto de amor No es que me diga Esto O esto Que es un gesto de amor Sino hacer algo Por el otro Yo puedo pedir Una palabra Puedo pedir Que el otro haga algo Que me dé algo Que sea un objeto ¿No? Porque por ahí Me quedé sin Pan O me quedé sin azúcar O me quedé sin cosas Entonces puedo salir Al patio A tocarle a la vecina Y le doy un metro A decirle Che Me quedé sin sal ¿Me podés dar un poquito? ¿Cuánto? Y por ahí no lo hago Porque no se me ocurre Porque yo ¿Cómo la voy a molestar? No me conoce Esas son Las mejores Razones para hacerlo Precisamente Como no me conoce Le voy a decir Mirá Susana Mirá Carlos O mire tal Que yo no lo conozco a usted Soy fulano de tal Soy tal Empiezo por el sujeto ¿Quién soy yo? Necesito que me ayude con esto Quiero sal Porque estoy haciendo tal cosa Y ahí empiezo una conversación Que puede estar mediada Por metro y medio Con guantes de látex Con barbijo Con todas las precauciones Que requieren En el momento Pero La dificultad La necesidad Genera La posibilidad de pedir Si yo estoy completo Cosa que no existe nunca Si estoy lleno Si estoy Sat Como dicen en alemán Si estoy a full Nunca necesito del otro Lo cual es una gran mentira Hay muchísimas películas Que muestran esto Algunas muy infantiles Muy bonitas Como el Ricky Ricón Que era una película De un chico Que tenía de todo Entonces no tenía necesidad De pedir Las películas estas De los ermitaños Hay una hermosa película Que se llama Madame Susatzka Que era una vieja maestra De piano Con Shirley MacLaine Hay una película Hermosa Con Helen Mirren Que se llama La puerta En donde ella Nunca sale De una casa En la que está Aislada Con gatos Que se vamos a trabajar Entonces Si me encuentro solo Me encuentro solo En parte Porque quizás Sea viudo Sea viuda Porque mis hijos No estén Porque no vengan Todo eso es posible Pero además Si me encuentro solo Es porque quizás No se me ocurre O no he generado La posibilidad De por ejemplo Ir a la pieza Donde están durmiendo Los atorrantes De esta casa Y decir Che alguien me puede ayudar A leer los cartelitos Bueno no se me ocurrió Bueno la próxima Se me ocurrirá Lo tendré que planificar O decido no hacerlo Pero entonces Yo puedo ampliar El horizonte Puedo ampliar Y necesito ampliarlo Porque cuanto más solo Físicamente me quedo Y más pérdidas tengo Más importa Que yo busque vínculos Y eso lo dice Laura Carstensen Que me den Apoyo social Emocional Y apoyo positivo Que me digan algo lindo Que me besen Cuando me puedan besar Que me abracen O que las conversaciones Que tenga Disfrute O que ir al cine Juntos O al teatro Lo pueda hacer O que sea compartir Una conversación Por teléfono Entonces lo primero En términos de habilidades sociales Es saber Qué es lo que quiere Y qué es lo que desea ¿De acuerdo? Si yo no sé qué Me va a dejar una situación Porque ahí te empezó Tu trabajo Es decir ¿Qué necesito hoy? Puede que en este momento No necesite nada Que efectivamente Me encuentre a gusto Pero lo que sigue también Es a quién Le voy a pedir O sea A quién voy a interpelar ¿Quién es el que puede O la que puede Darme esos recursos? El que esté agradecido El que sea muy cercano a mí El amigo o la amiga Que están dispuestos A ayudarme Las familiares Con los cuales Tengo buen vínculo Las personas Que están en una posición Para ayudar ¿De acuerdo? Un enfermero Un maestro Un psicólogo Una psicóloga Los que están En una situación De vocación De servicio Eso ya tenemos Gran parte del camino Hecho Porque tiene un cartel Que dice acá Pida En esto Le puedo ayudar Cuando digo pida Es que yo no le puedo Peder a un enfermero O un profesor En Facebook ¿Por qué? Porque ahora viene lo otro O sea Mi deseo Mi necesidad Y mis ganas De hacer algo Que pido a alguien O sea Muestro lo que me falta Busco ese alguien Pero ese alguien Es mejor que escoja El alguien indicado O indicada Es decir El que tenga Los recursos Que yo necesito Información Dinero Ayuda Ayuda Una palabra De aliento Ayudarme A bajar De un taxi Cosas que hacemos Todos los días Los hijos ¿Qué hacen? Somos los padres Los que le pedimos A los hijos Plata Le digo Iña ¿Me das plata? No No, es al revés Porque se supone Que yo proveo Y acá Hay ciertos supuestos Que en la vejez Y en las relaciones Interpersonales No se mantienen Los papás O las mamás O las personas Que han tenido A su cargo A su tutela A las generaciones Más jóvenes Están más acostumbradas Y habituadas A dar y ofrecer Ayuda Tiempo Etcétera Que a pedirlo Estos son los momentos Dado que efectivamente El virus A todos En cuarentena A todos Nos deja en las casas Aisladitos A veces muy solos Y otras veces Muy acompañados Porque no necesariamente Estar en la casa Quiere decir Que esté solo Por ahí puedo aprovechar Para compartir Otras cuestiones Entonces este es el punto Cuando reflexionar Que a veces Que los padres Las madres Las personas mayores Tienen que hacer más El esfuerzo de pedir Y las generaciones Más jóvenes Estar dispuestas A escuchar Que necesita el otro Cuando digo esto Es que Primero romper Este pacto De la autonomía absoluta Como un valor Único y absoluto La autonomía Es muy buena Pero la autonomía Está siempre regulada Con diferentes grados De dependencia ¿No? Es decir Porque aún En mi máxima Capacidad Y potencial Imagínense Un atleta Que ganó una medalla De oro Recibido La ayuda Algunas veces pagada Rentada De entrenadores Preparadores físicos Gente que lo transporta Padres que lo apoyan Gente Todo el tiempo Entonces aún Entonces aún Los ejercicios De esos Que se ven Como el logro Individual Como la gran Tarea personal Hay que reconocer Que se hace En función De los aportes Más directos Más indirectos Más cercanos Más lejanos Más distantes De otras personas Entonces esto De la autonomía Primero hay que quebrar eso ¿No? Está bueno Que otros nos hagan O nos ayuden A hacer cosas ¿No? De una amiga muy querida En la negra plaza Le manda un beso A un psicólogo ¿Eh? Yo No Es Beyoncé ¿Eh? Eh No sabe pedir Entonces Efectivamente No tiene auto Entonces se moviliza Entada el sinónio Pero por ahí La gente Que se ha hablado Sabemos que esos Son gestos de amor Porque lo otro Que nos va a hablar Es que hay veces Que la gente Está deseosa De ayudarnos Encantada De pasar a buscarnos En el auto Y que otras veces Dicen Pero mamá ¿Cómo no me lo pediste? O viene un nieto Dicen ¿Cómo no le dijiste A tal Abuela? O ¿Cómo no? Dicen tal cosa No hace falta Que tengamos nietos Porque digo En amistades ¿No? O ¿Cómo no me dijiste Y yo te hago un flan? O ¿Cómo no me dijiste? Entonces ¿Cómo no me dijiste? ¿Cómo no me dijiste? ¿Cómo no me dijiste? Eso nos está diciendo Que efectivamente A veces que nosotros No expresamos Que estamos necesitando Y nos va a abrir En los disontos Relacionales Nos abre Nos abre Porque alguien Me puede ofrecer cariño Alguien me puede ofrecer Ternura Alguien me puede ofrecer Sexo Alguien me puede ofrecer Comida Alguien me puede Alguien me puede Porque los vínculos Se trata de eso De intercambios Entonces No quiere decir Que yo voy a ser El gran pedigüeño O el rodondo Sentado Esperando que me traigan Las cosas Sino que voy a pedir Porque eso Esa interacción Con esa otra persona Con ese otro Con ese otro Habilita La posibilidad De intercambio Porque así como Yo soy capaz De pedir Voy a agradecer Y además Habilito A que esa interacción El otro Pida O ofrezca O ofrezca Otras cosas Entonces Empieza La magia De la cooperación Empieza La condición Milagrosa De que esto Puede traer Una conversación Y si te quedaste Sin azúcar Sí Comen un fío Super Y empecé A tal cosa Entonces empiezo A intercambiar Además de lo que pido Que puede ser algo físico Empiezo a intercambiar Palabras Conversaciones Emociones Descripciones De cosas sucedidas Actos Mis valores Empieza algo Muy valioso Porque es muy difícil Pedirle A quien no conozco Pero no es imposible Para algunas personas Es aún más fácil ¿No? Así un desconocido Es un joven Me puede ayudar En un trampío Se llama O deseo El personaje De Blanche Siempre dice Siempre he confiado En la bondad De los desconocidos Es decir Yo no sé Si todos los desconocidos Son bondadosos Hay un cuento De verlo Pero es que es horrible Que un minito Tenía cinco Fénix Y cinco Fénix Cinco centavos Y cinco centavos Y llora Porque le habían robado uno Llora desconsoladamente Yo siempre le cuento Este cuento Y un señor se acerca Y le pregunta ¿Por qué no pidió ayuda? Y dice que pidió ayuda ¿Y dónde estaba su papá? No estaba Su mamá No estaba Entonces dice ¿Por qué no? Algún adulto Dice Sí, grité Yo a él no vino a nadie Entonces aprovecha De esa oportunidad Y le roba Los otros cinco centavos O sea que Los contextos Siempre permiten O confiar en la bondad De los desconocidos O que ciertos desconocidos Se aprovechen de nosotros Bueno, eso Es muy importante Que lo tengamos en cuenta Que pedir No necesariamente Quiere decir Que nos va a ir bien siempre Puede haber gente Que se aproveche De esa vulnerabilidad ¿Eh? Pero en general La vida nos dice Que si somos capaces De cuidarnos Y de no exponernos En exceso Los pequeños pedidos De la vida cotidiana Y los muy significativos Que se los hacemos A personas muy queridas En general Nos exponen Cuál es nuestra necesidad Exponen Cuál es nuestro deseo Y nos abren La posibilidad De que el otro O la otra persona Nos acompañe ¿Qué es lo que se recomienda En las redes sociales? Ser directo ¿Eh? Es decir Mirá Carmen ¿Eh? Lucía Andrés Ignacio Chun Eh Necesito tal cosa Quisiera tal otra Podés por favor ¿Eh? Todos sabemos Que el perdón El por favor Y el gracias Las tres palabras Que utilizaron En un compa En un disco Son mágicas Pero lo más importante Es ser directo ¿No? Y cuando digo Ser directo Es decirle Necesito tal cosa ¿Podés ayudarme? ¿Eh? Me lo podés traer ¿Qué sucede siempre Cuando Esta pequeña habilidad No se tiene Que de los dos lados Puede haber Manos entendidos Uno Yo supongo Que deben hacerlo Entonces digo Ah ¿Y a esta hora Me trae esta cosa? ¿Y pensás que yo así Me voy a estar Haciendo las cosas solo? ¿O para qué me trae esto? Si no necesito Una disposición agresiva Que rechaza El ofrecimiento Pero que además Espera Como si fuera Un dios Más ni menos Ser respetado Adivinado O adivinado Y el otro Se siente siempre En falta Y ellos No hay con qué Conformarlo Para todo Esa una Que nos va a traer Mucha dificultad La otra Es que del otro lado Este alguien Que todo el tiempo Está adivinándome O interpretándome Entonces me trae Me trae papa Me trae manzana Me trae uva Me trae esto Ya está No necesito tanto Entonces Muy posiblemente Esa persona Que trae 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 Lo que Él o ella Cree que yo necesito O él o ella Necesita en realidad Por ahí Yo soy De llenar La heladera Cuando me voy Bueno Creo que La heladera llena Hace que se acuerde En bien de mí Pero por ahí No necesitan La heladera llena Necesitan Que esté más en la casa Entonces Si es importante Que haga dos cosas Preguntar Esto que mucho Para los hijos Les dije ¿Qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Cómo estás? ¿Qué querés? Y a su vez Que yo sea capaz De explicitar eso Entonces les decía Que ser directo Es muy importante Ser claro En el objeto Directo Que es lo que quiero Ser preciso Escoger a las personas Que sean capaces De hacerlo Y después Poder estar Preparado Para tolerar Un no Porque el otro No está La otra persona No está obligada A satisfacer Una necesidad Está invitada Por ahí puede Y no quiere Por ahí quiere Y no puede Por ahí no quiere Ni puede Y es frustrante Cuando el otro Decide No damos un beso O cuando le pedimos Que nos visite Y no llega Es absolutamente frustrante Entonces ahí Empieza otro cambio Que es Desprocesar El enojo La tristeza O la frustración Que esto implica Tratando de no Centrarlo siempre En la intencionalidad Deshonesta Egoísta Mezquina De la otra persona Que puede existir Algunas veces Sino que muchas veces Es en las posibilidades O bien Lo otro De tratar de No personalizarlo En relación a mí No me lo da Porque soy su padre Porque efectivamente Si es la novia La atiende Si fuera la madre Le dice Y si Las otras personas Por ahí están Más dispuestas A atender a sus hijos Que a la madre Porque es así Y tienen mayor necesidad Quizás de otros Entonces No es por quien soy yo Porque yo no soy Tan importante Como para que esto suceda Cuando aparecen Todas estas líneas Argumentales Que son como manchas De aceite Como ruidos Haciendo dibujitos En las que hacen Como ovillos Bueno En esos momentos Los pensamientos Nos están traicionando Porque nos están Llenando De argumentos Que muchas veces Son falaces Otras veces Son ciertos Pero que no nos ayudan A solucionar Eso que necesitamos Entonces Por ahí Que saber Parar la pelota Y decir Bueno a ver ¿Qué me produjo? Bueno Por ahí digo Formalmente Bueno Gracias Y no digo Bueno Qué pena Porque contaba con vos No para generar culpa Sino para expresar Efectivamente Lo que siento Y si no lo expreso Por lo menos Estoy enojado Porque me dijo que no Estoy triste Porque me dijo que no O decirle al otro Mira Si vos podés Se agrupar a mí Y ahí viene otro peli Es muy importante Que me puedas ayudar Porque otras veces Consigo las cosas Porque soy mejor pidiendo Y más insistente Con el peli ¿No? Hay un dicho Muy Muy cordobés Muy chancho también Por eso no lo voy a decir Por la web Pero habla De que el mérito Del burro Cuando consigue Satisfacer Sus deseos Más bajos No lo hace Por su gran atributo Sino lo hace Por el insistidor Hay un chiste Que es muy conocido Se llama Paco La pitillera Que era un monaguillo Que le pedía Al padre Una pitillera Hermosa De plata Que era preciosa Y el padre le decía Que no El cura le decía Una vez que no Que se lo había dado A los hijos Que se lo había dado A su padre Y que no Paco Que deja De joder Que esto Que el otro La cuestión Que por cansancio Paco consigue Una pitillera De plata Hermosa Y después Con el tiempo Viene a confesarse A una señorita El cura Y le dice Que tiene un novio Que le pide La prueba de amor Y le dice Que no Que se mantenga Virgen Hasta el matrimonio Viene el otro domingo Que está tentada En hacerlo Que no Que es importante El sacramento De la pureza Viene el otro domingo La chica Que ya está Por darle La prueba de amor Que efectivamente Quiere tener Relaciones sexuales Y el cura Se planta Y se planta Que no Y que tú dile Que no Y tú dile Que no Y tú dile Que no Hasta que hay un momento Que le dice ¿Y quién es Tu novio? Y entonces Ella le dice Es Paco Entonces le dice Pues date por cogida Es decir Acá hay dos posibilidades Yo cuanto más insisto En un pedido Es más probable Que la otra persona Diga que sí Pero no necesariamente Va a decir lo que sí Pero cuando digo Más probable Es que aumenta Las probabilidades Cuanto más Y de manera más variada Y más clara Respecto a mi necesidad Porque por ahí No tengo que dar Tantas explicaciones Pero sí Dice Mira Me quedé sin agua ¿Por qué? Porque me cortaron el agua Porque no tenía plata El mes anterior Y ahora no pude salir ¿Me puedo bañar en tu casa? Entonces Es de lo difícil por ahí Pero sí Dice Mira Yo sigo cinco días Sin bañarme Entonces Puedo hacerlo Aún Cuanto más necesidad tengo Es más probable Que sea mejor pidiendo Y que tenga más éxito En conseguirlo Lo que pasa Que en dirección De esta indefensión Hay veces Que me da mucha vergüenza O me da pudor Entonces no pido 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 No retraigo Ni les cuento Cuando se trata De las emociones ¿No? Mariano Tiene una clase Hermosa Sobre las emociones Muchas veces Muchas veces A ver Me siento muy sola Pero te pediría Por favor Que me llaman Que me llaman Entonces Cuando no veo No veo a nadie O sea Describo Paso a decir Que emoción Tengo Me siento muy solo O Me dan ganas De hablar con alguien O estoy Y se me llena El pensamiento De ideas Más feas O Siento que Me abandonan Entonces caracterizo La situación Y como me siento Emocionalmente Esto es un gran ejercicio Porque tengo que ir Hacia a mi mismo Y decir Bueno a ver Porque va a ver Que no es tan sencillo Por ahí siento Que siento tristeza Por ahí digo No No me pasa nada Eso es lo más común No siento nada No tengo nada Entonces me tenés que hacer Preguntar ¿Por qué cambiaste tanto? ¿Por qué si estabas sonriendo? ¿Por qué si te vio tan bien? Ahora no hablas No No me pasa nada Capaz que no sé Que me está pasando Quizás Podría decir Si mira No me pasa nada especial Lo que pasa Me cambio el humor O sea También es parte del asunto Entonces Si descubro Que es lo que siento O también puedo decir Mira como estás Si no sé Que me pasa Puedo también decir esto No entiendo Que me pasa Entonces Y ahí viene el pedido Te pido por favor Me gustaría Decir me gustaría Quisiera Te pido Son verbos Muy directos No son órdenes No es un tono imperativo Sino que tiene que ver Con el deseo Otras veces Lo podemos hacer De por el estilo De cada uno Todo el tiempo Me pasas el agua Por favor No necesitas cosas Otras veces Y mira No viene la señora Que está trabajando en casa No viene fulano Vamos a hacer lo siguiente Ahí también estoy pidiendo Pero estoy imponiendo un poco Me gustaría Que nos dividimos la tarea Cuando digo vamos Acá Mi hijo siempre dice Soy un padre inclusivo Bueno vamos a acomodar la cocina Vamos Yo coordino Pero no acomodo tanto Pero ya Ponernos en primera persona Es bueno Porque estoy diciendo Que es lo que necesitamos Entonces Por los días En que no venga Angélica Le mando un beso a Angélica Vamos a distribuernos La tarea de la casa Para acomodar Y que esto no sea una mugre Entonces Me gustaría Que va a gastar cosas Que yo hago tal otra Y inmediatamente Le doy las consecuencias Así no nos llenamos Así tenemos la casa Y en ese momento Darnos tiempo ¿Para qué? Para esperar La respuesta del otro Porque no somos Una máquina de pedir Tenemos que comunicar Lo que sentimos Comunicar lo que necesitamos Buscar a la persona Más indicada Para que nos pueda ayudar En eso Manejar una app Enseñarnos a hacer Con banking Conectarnos a facebook Y pedirle el como También No, no me metas Explícame más despacio Ese es otro pedido Te pido por favor Que me expliques lo mismo Otra vez Pero más despacio Y no enojarnos Aunque nos enojemos No pasa nada Decir discúlpame Me enoje Porque no te puedo Seguir el ritmo Te pido por favor Eso dijo sabiamente La otra vez Mamá Hablame más despacio Más lento Porque buscas muy rápido Y por a mí Ahí se me escapan las cosas Un hermoso pedido Que si uno Recibe bien ese pedido Es más probable No en términos de reproche No en términos de orden No de manera agresiva No en términos lastimosos Es más probable Que si el otro Me comunica lo que necesita ¿Por qué lo pide así? Yo sea más receptivo Y que tenga Mucha mejor disposición No solo decir que sí Sino también ofrecerle Otro recurso más Y bueno ¿En qué más Te puedo ayudar? Inmediatamente La reciprocidad Es agradecerle al otro O decirle Bueno mirá Entiendo que no puedas Igual te la dejo Como ya has escuchado Yo no voy a decir la fórmula Porque eso es horrible En habilidades sociales Por ahí dan fórmulas De cómo decir Cada uno tiene que encontrar Su estilo Su manera Su forma Y también descubrir en esto Si tienen dificultades ¿Cuál es su desafío? Su dificultad Pero es que Para partir de esto Ampliar el horizonte Y decir Bueno voy a trabajar Con esta dificultad Que tengo de pedir Y lo otro Lo bello Que es los gestos de amor Que es darte ¿No? Nosotros podemos comunicar Nuestro afecto De muchas maneras Diciendo que lo queremos Que la queremos Al otro Eso es muy importante En épocas De cuarentena En épocas De aislamiento En épocas De ausencia De contacto físico La palabra amorosa La palabra Cobijante La palabra Que Acaricie Que abrace Que dé fuerza Es fundamental Entonces Bueno tranquilo Vamos a salir adelante Te mando un beso Te quiero mucho Confía en vos Otras veces Pasamos estas crisis Te acordás Cuando sucedió tal cosa Porque todas Invitan a una conversación A una reflexión Y a la memoria ¿Eh? No solo el siempre Que llovió paró Porque es una perogrullada Que siempre que llovió paró Es como resistimos Hasta que paró Entonces El intercambio De estos gestos de amor No hace falta Que por ahí me los pidan Sino que decís Mira Hoy me estuve acordando de vos Te quería llamar Porque te quiero mucho Hoy me acordé En una canción En que hablé con un amigo Etcétera Y voy y le cuento Ese intercambio es importante Porque estamos En la ausencia De la mirada del otro En la ausencia Del tacto Del tacto de la vida Como dice la canción De lo que nos representa Inmediatamente El cobijo y el abrazo Entonces tenemos que Acariciarnos a través de palabras Tenemos que Abrazarnos a través de las palabras Y lo otro Que te muestra un amor Haciendo cosas por el otro Los gestos de amor Se muestran haciendo A veces dicen Yo nunca digo que los quiero Pero hago mucho Bueno Cada tanto decile Y otros dicen Se la pasa diciendo Pero no hace nada Vos que me decís Que me querés Hace algo Ese típico reproche Tanto que me querés Por lo menos Hace tal cosa Esa forma de pedir Es horrible Pero denoto Una gran necesidad De la ayuda del otro Entonces Esto de dar Y de pedir Dar es Dar es hacer cosas Por lo menos Una conversación O sea Puedo estar en el coronavirus Pero me puedo encontrar Y decir Bueno Vamos caminando A un metro de distancia A la verbulería Y charlemos ¿Vos cómo estás? Eso es un intercambio De hacer algo Por la otra persona Y lo otro Lo bello Que son las cosas Que intercambiamos Porque el vínculo Se nutre de esto ¿No? De intercambio de palabras Afectos Valores Posiciones Son muy duros Obtener un vínculo Sin el intercambio De palabras Sin decirle a la otra O al otro Que lo quiero O que la quiero Hay que intercambiar También expresiones afectivas Emocionales No solo valorativas No solo cosas Órdenes Pedidos de cosas Que hacer Que son muy pesadas Pero ahí tenemos que hacer Que hacer lo otro Que hacer lo otro Un momento Y yo ¡Ah! Me voy exigiendo Decime cada tanto Que me querés Decime que soy lindo O sea Pedimos al otro Que la palabra No sea ¡ZAC! El latigazo Del superyo De la exigencia De hacer O comportarse Sino también Que en algún momento Podamos decirle Hoy estaba En una reunión Con el personal A través de distancia Es decir Es muy emotivo Por lo menos Están trabajando Genialmente A todos Los profes A todo El equipo Del CEPLONT Están trabajando De manera brillante Cuando emerge Eso a mí Me emociona Trabajo en una institución Así Entonces Ya lo digo Y ya se habilita Otro tipo de interacción Después vendrá Que hay que hacer tal cosa Hay que entregar Los trabajos a tiempo Hay que anunciar Las cosas Tempranamente Porque si no Se anuncian Llegan tarde Después vienen Todas las acciones Que también Tengo que hacer Decir y corregir Pero es muy importante Que te rehabilitemos La palabra Como les decía La otra cosa Que podemos dar Son cosas Los regalitos No es solo cumpleaños A la Navidad Es un regalito Que puede ser Desde una flor cortada A mí yo tengo La bendición Que los jazmines Me florecen Todo el año Desde una flor O un vallito De agua O un poco De harina O un abrigo O quedate Esto que te lo regalo O algo que le hice O un bordado Es decir ¿Cómo te lo mando? Te lo dejo Por la medianera O te lo dejo Acá en el pasillo En el recibidor Para que vos lo tengas Lo que sea En estas épocas Es central Más que nosotros Que practiquemos Esta habilidad Estas habilidades Reflexionemos Sobre nuestras Dificultades En caso que parezcan Disfrutemos enormemente Cuando sentimos Que lo hacemos bien Inmediatamente Podamos También tolerar La angustia La tristeza O el enojo Que supone La frustración De que la otra persona Medida que no Porque de esto Se tratan los vínculos Los vínculos Tienen una representación Simbólica No solamente Es estar pegado Sino quién soy yo Para la otra persona Y qué es la otra persona Para mí Y no solo en la categoría El nombre Hijo Padre Madre Amigo Amante Novia Novia Qué sé yo Empleado Empleada Jefe Proveedor Lo que fuera Si no Es más importante El vínculo Cuando tiene un nombre Pero no El nombre del vínculo Si no Iñaki No Amparo Fulano Tal Entonces Aún en los pedidos Hay que renovar el vínculo Es decir Mamá Tal cosa Hija Querida Sandra Aprovechar el nombre Conectarnos Con lo que deseamos Con lo que necesitamos Como para ir cerrando Decir qué De forma directa Clara Sin tantas vueltas No utilizar tonos Imperativos Ni tonos Ni modos Imperativos O Que den lástima Digamos Tipo Misericordioso Que generen culpa Buscar a quien Y esperar Esperar la respuesta Y corresponder En la respuesta Y que esto genera Una interacción El gracias Siempre El Que repercutió En eso Que lo satisfaciera O no Te agradezco Porque me hizo muy bien El dar En términos cognitivos Conductores Que los conductores Refuerzo Positivo Esa respuesta Decirle al otro Me encanta Eso que hiciste Te agradezco Tal cosa Y que esto vaya Enriqueciendo Y profundizando El vínculo Tratando de hacerlo Con los vínculos Menos ambivalentes No empiecen Practicar esto Con el hijo Con el que no se habló Hace un año Con la hija Que está peleada Con el llano Que no Que resulta El peor De todos No hay que hacer eso Porque no estamos Al borde Del Titanic Y si estuviéramos Al borde Del Titanic Seguro que vamos A buscar Abrazarnos A las personas Que más queremos No a las que tenemos Un vínculo ambivalente Entonces Pidan, den O ofrezcan Hagan gestos de amor Pensando especialmente En los vínculos Donde esto Sea más sano Dicho por psicólogo Menos ambivalente Donde fluye Toda la cosa más Donde da más alegría Y en los que no los tengan Tan sanos Los que se sientan muy solos Empiecen a romper Esas barras de hielo Hagan Esas rupturas Que son tan buenas Salgan de esa A mi no me gusta Eso salir El espacio De comodidad Hay que hacer Espacios más amplios Donde más personas Nos sentamos cómodos No ir al espacio De comodidad Pero sin moverse Entonces por ahí Quien está muy solito Pensar Que hay que Abrir esas puertas Abrir esas ventanas Para que pasen Esos intercambios Y se hace pidiendo Se hace agradeciendo Y todos nosotros Estar dispuestos A ofrecer también Ofrecer que nos imponen Ofrecer que nos imponen La mejor manera La mejor manera de ofrecer En el panel Es obviamente Preguntar Voy a hacer esto Para despedirnos No he podido Seguirlos María Rosa Moreno Dice Gracias Andrés Tu charla me ayudó ¿Qué dice? Tu charla me ayudó Me sentí Como estar en el CEPRAN Me alegro Gracias Me hace reflexionar mucho Dice Laura Sabahini Inés Largo Muy clara Directa Más que oportuna Esta clase Mini dice Buenísimo Andrés Me encantó Gracias Gracias Andrés Laurita Orgullosa de ser alumna En el CEPRAN El equipo En el CEPRAN Es brillante Realmente Dorita Batistina Dice Hola estoy escuchando La transmisión Me ayuda mucho Qué hermosura Todo lo que decís Miren qué lindo Elogios Hay que dar elogios Hay que dar elogios Es muy lindo Recibir los elogios Y también es darlo Yo no sé cómo hacer Para que mi hijo Haga las tareas virtuales Y yo tampoco sé Hay que tener paciencia También Y sobre todo No centrarse tanto En lo que no puede Sino preguntarle Qué bien que me vienen Estos consejos Muchas gracias Andrés Siempre ayudándonos Para vivir mejor De nada Carmen Hurtado Qué lindo escucharte Te felicito por cómo Comunicaste a saber Me has ayudado A pensar y a repensar Mi estilo de comunicación Me alegro Claudia Diana Dice Qué gran error Creer que los demás Van a adivinar Lo que nos pasa Esto Hacemos O hago habitualmente Espero que se den cuenta Solo Bueno Siempre estás aprendiendo Claudia No te martirices Norma ¿Por qué cuesta tanto Aceptar Lo que nos dan A ver Aceptar lo que nos dan Sin pedir Aceptar de otros Bueno A ver Vamos a ver Con esto A muchas personas A ver Porque estamos poco Acostumbrados Esta es una sociedad Que enfatiza mucho Muchísimo Demasiado La autonomía Y el Como dicen en inglés El self-made man ¿No? O sea Uno que se autoabastece Entonces Hay mucho ahí De orgullo Autonomía Entonces A muchas personas Cuesta pedir Recibir Hay veces Que nos da pudor Que nos da vergüenza Bueno Muchos gestos De gratitud Por la clase Qué gran idea Me siento orgulloso De ser parte Del CEPRAM María Rosa También Buenos días Se escucha perfecto Estoy leyendo De atrás para adelante Marta Calvo Hola Marta Querida Mi amor Es de Reconquista Bueno Irene Con problemas De comunicación Bueno Tereo Reotini Buen día Se escucha perfecto Cristina Sarapo Graciela Se ve bien Bueno Claudio En hermosura Ah El portador de agua Así que ya llegamos Bueno Con esto Ana María Reyes Gracias Estuvo linda la charla Silvia Ah Silvia Terrani Gracias por la clase Fue muy linda Me ayuda mucho Me alegro Soy muy amoroso Maura Musi Mientras escucho audios De mis alumnos Te sigo Buenísimo Besos Marilena Ponte Ah Gracias Andrés Buenísimo para pensar Carmen Estoy viendo los videos Conociendo el nivel Los videos Ya la Dani Lo está haciendo Lo van a tener también En la página web Vamos a ver si hacemos Un índice Las clases de psicología Las que no son de psicología José Fina Dice Mil gracias Por la gran ayuda De personal psicológico Nos aportas Bueno Ana Yadón Dice hermosas las palabras Así que bueno Con esto ¿Dónde está mi campana? Talán 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 Ana dice Es difícil Por supuesto Hay que intentar mucho Ana Dice Yo esta habilidad social Conocí en España En el año 92 Adriana hizo un curso De doctorado Con Un gran profe Que se llama Caballo Siempre Siempre lo he practicado Lo he enseñado Y es No es sencillo No es sencillo Pero es importante Y las cosas importantes En la vida Acá veo que tengo Dos pares de lente Siempre busco uno Las cosas importantes En la vida Y por ahí requieren Más trabajo ¿Y por qué? Porque son importantes Y no a todos Nos causa la misma dificultad Entonces si nos causa dificultad Hay que ponerse las pilas Y salir adelante ¿Eh? Como uno pueda Teniéndose paciencia No siendo exigente Sino Disfrutando Cada pequeño logro Que uno pueda tener Si lo va a tener Y otra forma de hacer Es pedir ayuda Bueno Queridas Queridos Les mando un abrazo Sigan con las clases Estén atentos al Facebook Y si necesitan ayuda Psicológica Especialmente Pero no brindadas por colegas Sino por personas mayores Si necesitan que alguien Los escuche Pueden llamar al ATM Que tiene un teléfono celular Que es 351 7863012 Alguien los escuche Ese alguien No lo vamos a cambiar Es un voluntario Un voluntario Está dispuesto a escucharlo Amablemente Porque hay veces Que lo que necesito es Pedir que me escuchen Entonces Si me encuentro solo Si estoy angustiada Si estoy enojado En esta crisis Puedo llamar al ATM O mandar mensajitos Para que me escuchen Y pedir eso Pedir por ahí una orientación Por ahí pedir un consejo Aunque no me den el consejo Pero efectivamente Lo puedo pedir Hola, buen día Gracias Es la primera vez Que me conecto Estaba esperando la clase De las 11 Sobre el celular Muy bueno Tú y yo Andrés Corto ya porque Me estoy excediendo De las 11 Karina Ollo Admirable profe Un modo tan simple Abrazos en el alma Un beso Karina Y ahora si cuelgo Porque está la otra clase Y perdonen el retraso Abrazos Y va a estar colgado Esto ahí en el Facebook Besos Adiós Si, buen finde Buen finde Abrazos